1-3 y hasta ahora está ganando 1-0. Así que son números importantes para Junior. De momento en esta Comebo Libertadores. Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga durante 24 horas sin asana jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, 6.000 dólares, 5.000 pesos, no sé cuántos salen. Ponele 3.000 mango, 4.000 mango. Están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias que son las que no te cortan la circulación. Los pantaloncitos que son los de los huevos que no te raspan los huevos. La camiseta te estira la espalda. Es la que no transpira, que sale 800 pesos. No sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta. Perfecta, 120 euros. Inflada con un barómetro a 8 bares. La cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7 metros 20 por 2.40. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre no sabés parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro. Y así se la pasas mal. Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza. No va a vos. Cuando la pelota está en el área, el cabezazo hurtado. Yo estoy tranquilo. Evidentemente, como decía antes, la decepción y el enfado por lo que pasó el otro día no nos lo hemos quitado de encima. Pero lo que me tranquiliza es ver cómo está trabajando el grupo. Y tranquilo, entiendo el enfado de la gente porque nosotros somos los primeros que estamos enfadados. Pero personalmente estoy más que tranquilo. El ambiente que tenemos de trabajo. Vería en la dinámica de trabajo. Vería en la tranquilidad con la que afrontamos el día a día. Yo creo que lo que está haciendo. Yo creo que ellos se fueron con la misma tranquilidad con la que os digo que tengo yo. Con esta forma de trabajar, con esta forma de afrontar los partidos, estoy convencido de que los resultados terminan llegando. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a analizar un poco de lo que dijo el entrenador de Liga Deportiva Universitaria. Que desde ya les digo que es decepcionante. Después de quedar eliminado, literalmente, y hacer el papelón en esta conmevo de Libertadores. El entrenador Josep Alcácer sale a dar declaraciones que para mí están totalmente erradas y creo que para todos los liguistas. Para él está tranquilo porque la liga juega muy bien y que hace muchas jugadas de gol y que siempre están haciendo todo para meter goles, pero que no hay efectividad. Créanme chicos que me estoy aguantando las ganas de putear, por así decirlo, perdón por la palabra, pero aquí en mi canal soy totalmente respetuoso. Yo la verdad no sé qué está viendo el entrenador. Para mí, como yo le he escuchado la anterior vez a un periodista, para mí, desde este momento me da la impresión de que Josep Alcácer es un entrenador medio pelo. Porque no es posible que después de la vergüenza que tuvimos todos los liguistas al quedar eliminados de la conmevo de Libertadores, salga a decir que está tranquilo. Y que la liga siempre busca el área rival, que siempre haces buenos pases, que solo no hay efectividad. Y aparte, les voy a poner una parte donde dice de los segundos tiempos. Que todos sabemos que el segundo tiempo de liga en toda la mitad de temporada que lleva no son buenos, que se apaga la chispa y en el último partido es más, ni siquiera quisieron correr ni nada por el estilo. Pero solo el entrenador está viendo lo que los demás no. Así que aquí viene la parte de los segundos tiempos que dice Josep Alcácer. Pero no comparto para nada la sensación de que en las segundas partes o que el equipo está mal físicamente. Un equipo que está mal físicamente no tira 26 veces la portería. Sí, pero piensan que todo el juego solo es un tiempo. Todo creo que lo hacen en un primer tiempo y ya en la segunda ya no sabe qué hacer. Un equipo que está mal físicamente no vive en campo contrario como hemos vivido nosotros las segundas partes. Al menos para mí es una falta de respeto lo que dijo en conferencia de prensa ante todo el medio el entrenador. No sé para ustedes, pero la mayoría de liga empleó todo lo que estuvo a su alcance para mantener la base campeona tanto de la sudamericana como de la liga pro. Y no me parece casualidad que viene este entrenador y ya no tenemos la misma defensa efectiva, no tenemos un buen medio campo, los extremos no están a su nivel y que cada partido el segundo tiempo se apagan totalmente. Y sin olvidarnos que no tiene respuesta táctica el equipo. Siempre les mueven las fichas al entrenador y se terminó liga deportiva universitaria. Así que bien, cuénteme qué piensan de lo que dijo Josebal Cáceres de la eliminación de la Copa Libertadores y qué se tiene que mejorar para que Liga sea un equipo competitivo y que ojalá que se pueda ganar la primera etapa y si no la segunda etapa corrigiendo errores puntuales. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video y adiós.